Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot, 9 de espadas y 3 de espadas. Estas cartas representan el dolor emocional, la ansiedad y la traición, y nos invitan a reflexionar sobre las dificultades que estamos enfrentando en nuestras vidas. El 9 de espadas nos habla de la preocupación excesiva, el insomnio y la angustia mental. Esta carta representa el miedo y la ansiedad que nos atormenta en momentos difíciles, recordándonos la importancia de cuidar nuestra salud mental y buscar apoyo cuando sea necesario. Por otro lado, el 3 de espadas simboliza el dolor emocional, la traición y la desilusión en las relaciones. Esta carta nos insta a enfrentar la verdad dolorosa y a sanar nuestras heridas emocionales, permitiéndonos liberarnos del sufrimiento y encontrar la paz interior. Cuando combinamos el 9 de espadas y el 3 de espadas, nos encontramos con un mensaje poderoso sobre el dolor emocional y la superación de las dificultades. En el ámbito amoroso, esta combinación nos advierte sobre la posibilidad de enfrentar traiciones o desilusiones en nuestras relaciones, instándonos a estar alerta y a no ignorar las señales de alerta. En el plano profesional, nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional, y de buscar equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En resumen, la combinación de 9 de espadas y 3 de espadas nos invita a enfrentar el dolor emocional y la ansiedad, a buscar apoyo y a sanar nuestras heridas. Nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por mirar.